¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Feliz! Ven y vidita, cantemos ¡Nunas malas, manzanas malas! Dame tu mano y bailemos ¡Ay, guatacá, macán, nadalés! Canta pa' ya lo haremos ¡Nunas malas, manzanas malas! Los dos nos consolaremos ¡Ay, guatacá, macán, nadalés! ¡Qué bonito bien lo has hecho! ¡Nunas malas, manzanas malas! Te quedas con tu despecho ¡Ay, guatacá, macán, nadalés! Si por otro me has dejado ¡Nunas malas, manzanas malas! ¡Otra mejor me hallado! ¡Ay, guatacá, macán, nadalés! ¡Esa, chachoritas! ¡Ay, guatacá, macán, nadalés! ¡Ay, guatacá, macán, nadalés! ¡Esa, chachoritas! ¡Esa, chachoritas! ¡Alegría, alegría, chachoritas! ¡Esa, chachoritas! ¡Si puso el javión en el taipí! ¡Guraznales, manzanas malas! ¡Si casas no pone taipí! ¡Ay, guatacá, macán, nadalés! ¡Si irigua irata su prisma! ¡Guraznales, manzanas malas! ¡Só que tú y quita más naspa! ¡Ay, guatacá, macán, nadalés! ¡Saltadrispa, pinquirispa! ¡Guraznales, manzanas malas! ¡Sólita hasta a esa dispa! ¡Ay, guatacá, macán, nadalés! ¡Ven, recién, piso a caipí! ¡Guraznales, manzanas malas! ¡Mana, mamá, maiquitia, chachá, ca! ¡Ay, guatacá, macán, nadalés! ¡Aquí, me quita, miurista! ¡Aquí, me quita! ¡Aquí, me quita más naspa! ¡Aquí, me quita más naspa! ¡Aleluya! dijo el jurán Duraznalés, manzanalés Cuando montaba su mula ¡Ay, guatacama carnavalés! El sacristán le dijo a mí Duraznalés, manzanalés Yo también la montaré ¡Ay, guatacama carnavalés! Serpentinas y mis duras Duraznalés, manzanalés Con pites y colaciones ¡Ay, guatacama carnavalés! ¡Ay, guatacama carnavalés! Curdiones y charangos Duraznalés, manzanalés Con cholitas y los changos ¡Ay, guatacama carnavalés! ¡Ay, guatacama carnavalés! ¡Ay, guatacama carnavalés! ¡Ay, guatacama carnavalés! Haku, haku, siku, sunches, duraznales, manzana, les Kaypila, hayawa, sunches, ayuata, kamakana, vales Lo hago para pizca, musia, duraznales, manzana, les Yaku, svi, zapagua, sunches, ayuata, kamakana, vales Yaku, sunches, ayuata, kamakana, vales